La reforma laboral, ¿están dispuestos a solicitar que se tramite como proyecto de ley? Naturalmente que solicitaremos que se tramite como proyecto de ley y bueno, en cualquier caso, si queda como está, no contará con nuestro apoyo. ¿Y por qué le falta? Pues todas estas cosas que hemos venido insistiendo y que se necesita en la prevalencia, hay muchas y muchas cosas. No es una derogación de la reforma laboral, ni siquiera parcial, y tiene que cambiar muchas cosas para que realmente sirva en defensa de los trabajadores y trabajadoras, que es lo que este país necesita. ¿Preferiría que se mantuviera la reforma laboral del Partido Popular? Esa no es la cuestión, la cuestión es que en este momento se pueda hacer una reforma laboral que dé respuesta a las necesidades y que esta no da respuesta.